Madre, ¿tu boleto de reaccionamiento? Eh, no, todo bien. Ok, todo bien. Gracias. No, si, si yo tengo... Ah, no, si. Si tiene boleto de reaccionamiento. Ah, si. Es que la neta está... Está a ver, la perdida. Pues, ¿en qué vinimos, güey? Si. Si. La mujer, ¿no? Si, no. En esa pareja, yo soy el distraído. Arre. Gracias. ¿Te sacan de decir que somos gays? Si, literal. Yo le seguí la... El rollo, porque... ¡Noooo! El cajero pensó que eran pareja. Tráiganle una falda a la niña. Hola, So. Quiero verla de nuevo, espérate. ¿Tiene tu reaccionamiento? Eh, no, todo bien.